¡Hola! Antes que nada quiero hacerte la invitación a que me sigas en mis demás redes sociales. Abajo en la cajita de descripción te estaré dejando el link de cada uno de ellos. ¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo este maquillaje. Está muy bonito, tiene tonos rosas, morados y la verdad me gustó mucho el resultado. Es como un tipo Barbie por los labios como muy llamativos, rosados, claros. Entonces acompáñame a ver el siguiente tutorial para que veas cómo realicé este maquillaje. Para este maquillaje estaré utilizando la paleta de Grisel Cosmetics. Abajo en la cajita de descripción te estaré dejando el link por si quieres adquirir la tuya. Estoy utilizando este primer color que es un rosa. Lo estoy aplicando arriba de mi cuenca con movimientos circulares. Este va a ser mi primer tono de transición. Recuerden de un lado a otro ir intensificando el color. Ahora con la ayuda de un corrector, yo estoy utilizando este del L.A. Girl color amarillo. Estaré trazando un semi cut crease. Y bueno, lo estaré marcando con una brocha lengua de gato y lo estaré difuminando con la yema de nuestros dedos. Después para sellar estaré utilizando este color morado que es un morado satinado muy bonito. Y lo estaré aplicando con una brocha lengua de gato pequeña para tener mayor precisión al aplicar la sombra y se vea lo más definido posible. Ahora estaré utilizando este color azul con ayuda de una brocha lengua de gato. Primero vamos a aplicar el color y después la estaré difuminando con una brocha de difuminar para combinar los dos colores, el morado y el azul. Ya para terminar este sombrado estaré utilizando este color negro y lo estaré poniendo en mi canto externo y lo estaré difuminando y tratando de combinar como los tres colores. Pero sin perderlos, también los estaré subiendo este color un poco hacia arriba y nuevamente difuminar y difuminar. Ahora para difuminar aún más estaré utilizando la brocha con la que pusimos el color rosa y tomamos a tomar poquito producto y lo estaremos aplicando solamente para combinar el color negro. Ahora ya para delineador estoy utilizando este color negro muy bonito, ya saben el delineado como siempre. Ahora ya previamente rizé mis pestañas, puse máscara de pestañas y estoy utilizando estas postizas que son de Ariana Lashes en el nombre Olivia. Abajo en la cajita de descripción te estaré dejando el link por si quieres adquirir estas pestañas junto con mi código de descuento. Ahora estaré utilizando el primer color que pusimos, pero lo estaré poniendo en la línea del agua, así como se está viendo, yo lo estoy poniendo con una brocha lengua de gato. Aquí paso siguiente estaré aplicando máscara de pestañas, yo estoy utilizando esta máscara, me gusta mucho porque te alarga demasiado y es de NYX. Ahora para que se vea más bonito estoy utilizando este glitter pop for lips, este es labial, lo puedes utilizar como delineador o sombra, yo lo estoy poniendo en el animal, muy bonito. Recuerden chicas que ya previamente hice mi rostro. Ahora ya para terminar estoy aplicando este labial como muy rosado claro que es de NYX. Y listo chicas ya hemos terminado este maquillaje, la verdad me gustó mucho el resultado, se ve elegante, muy bonito estos colores, muy combinables. Y bueno espero que les haya gustado, nos vemos, bye bye. Chau!